¿Estás listo? la nave cañonera de la constructora RSI mucha información, además obviamente un resumen del insight de esta semana donde nos hablaron de la Talon y muchas cosas en el sprint y bueno para terminar el vídeo vamos a estar trayéndoles diferentes noticias así que muy atentos, acompañarnos y que les parece si nos ponemos con el vídeo del día de hoy bueno, arranquemos con la Perseus, nos dijeron que esta nave, como ya te he contado antes se encuentra en concepto, no verá la luz del verso muy pronto ya que aún no ha comenzado su desarrollo esta nave tendrá una muy buena armadura e incluso algo mayor a lo que debería ser para lo que representa su tamaño, pudiendo además soportar una buena cantidad de daño aunque nunca llegará a ser igual que otras grandes naves capitales algún aspecto de su diseño es más decorativo que otra cosa intentando mostrar, podríamos decir, una imagen más seductora y a la vez agresiva ya más adelante en el desarrollo se verá de aplicarle alguna modificación o mejor dicho darle algún uso específico a ciertas partes de la nave agregándole sensores u otras características también respecto a su diseño nos cuentan que no podría ser utilizada para embestir a otras naves a pesar de su forma y la imagen en la que la vimos casi atravesando una hammerhead digamos que solo fue un poco de marketing bélico ya que no es una nave hecha para ello respecto a sus enormes cañones de tamaño 7 bueno, esperan que se muestren efectivos ante naves de igual o mayor tamaño podría asimilarse a lo que suceda cuando una Ares impacte con su arma de tamaño 7 sobre zonas precisas de sus presas estas armas causarán un daño no podría decirse devastador pero sí bastante importante la Perseus no fue pensada para llevar un Ursa Rover consigo pero pensaron que esto iba a dar una idea a los jugadores de la capacidad y espacio de carga que tendría en su interior esta nave no tendrá armería ni zonas de enfermería como tampoco lugar para transporte de tropas porque bueno, no es una nave que haya sido pensada para ello nos comentan que la nave fue ideada para un papel diferente al de los antes nombrados y este papel o función es el de ser parte de la defensa de una flota tendrá dos entradas, una será por el portón de carga y la otra se encontrará detrás de este respecto a su velocidad, bueno la misma está fijada en 92 metros por segundo por su tamaño y masa pero será ajustada a medida que su desarrollo vaya avanzando a diferencia de otras grandes naves en la Perseus el piloto podrá manipular torpedos como así también otros puestos que se encuentren en el puente de mando desde los cuales también se tendrá acceso a las armas muy importante aquí en la Perseus al igual que en otras naves que van a llevar torretas tripuladas como por ejemplo la retaliator por citar alguna las blaze o los npcs serán una opción para manipular las torretas de la nave pero lógicamente la eficacia no será la misma que si las manipularamos nosotros mismos claro que como toda nave tiene pros y contras y en estos últimos nos dijeron que el tener que enfrentar un escuadrón de casas será una de las grandes debilidades que presente la Perseus ya que a pesar de contar con torretas estas serán lentas en cuanto a movimiento por lo que no llegarán a ser lo eficaces que bueno pueden llegar a serlas situadas en una Hammerhead nave que si está hecha para dar este tipo de batallas en el verso cambiando de tema y hablando del insight de esta semana bueno comenzaron hablándonos de la Talon en primer término como ya te hemos contado en otros vídeos la Talon es una nave perteneciente a la constructora Speria tienen dos versiones por un lado la Talon y por el otro la Strike estas naves no se van a destacar por su poder de fuego sino más bien por maniobrabilidad y agilidad es rápida y se siente como se visualiza estando en tierra sus alas se repliegan como si fuese un ave y se vuelven a abrir al despegar luego de subir el tren de aterrizaje aquí el jugador entrará a la cabina por la parte frontal donde el asiento del piloto bajará hasta el suelo para que podamos sentarnos en él algo similar a lo que sucede en naves como la Gladiator por ejemplo el interior de la cabina mantiene ese aspecto que ya hemos visto en una Prowler otra nave también de origen Tevarim una particularidad de esta cabina es que se expulsa en caso de que la nave presente graves daños y le dará al jugador un tiempo de soporte vital extra claro que ya te contamos que al momento de la salida de esta nave no tendría dicha funcionalidad así que han retocado algunos aspectos para solucionar esto la Talon tendrá un nuevo shader que se utiliza por primera vez en Star Citizen y convierte la pintura de la nave en iris discente por lo que veremos un brillo especial en su pintura como así también diferentes gamas de colores esta nave verá la luz del verso muy pronto en el parche 3.12 en el sprint semanal nos muestran en primer término un arma que llegará en el parche 3.12 también y es la ametralladora liviana Bering FS9 luego nos mostraron el sniper Gemini A03 en el cual se encuentran trabajando para lograr algunos equilibrios en dicha arma y si algo nos faltaba en pleno siglo 30 eran las ballestas bueno podríamos decir que es una excepción porque esta se ve realmente hermosa su nombre será Avatar será ideal para actuar en sigilo además de ser liviana y como te dije antes muy llamativa están trabajando para crear diferentes accesos a componentes tales como coolers, motores de salto u otro en este caso sobre la Gladius nos dicen que no solo el jugador deberá poder acceder a estos componentes sino que también la IA deberá hacerlo dentro de Squadron 42 nos mostraron la hermosa redimer sus interiores y como va quedando este diseño previo de la nave perteneciente a la constructora Aegis Dynamic recordemos que actualmente se encuentra en la etapa de White Box esta nave va a utilizar un sistema modular similar al que utilizan las vanguard y la parte donde se encuentran las estaciones de las torretas remotas luego sería el turno de mostrarnos la tecnología SDF aplicada sobre los escudos de las naves bueno, nos aclaran que esto se encuentra en pleno desarrollo y siguen haciendo pruebas aún con los viejos escudos no teníamos idea quizás en qué parte nos estaban generando algún tipo de daño o atacando ahora con estos nuevos escudos el daño va a ser mucho más puntual por lo que podríamos darnos cuenta muy rápidamente desde donde nos están atacando o donde nos estarían generando dicho daño además están probando diferentes colores para dar con el adecuado en cuanto al efecto que produce el daño en el escudo el equipo de medio ambiente continúa haciendo mejoras en diferentes lunas y planetas lo que veremos implementado en el parche 3.12 allí estarán interactuando los mapas de altura, el nuevo generador de sombras orgánico texturas de suelo que han sido escaneadas para una mayor fidelidad y una biblioteca geológica que ha crecido en el último tiempo de una manera muy importante además han estado trabajando en la flotabilidad de objetos como estás viendo con esto van a generar misiones que incluso deberán llevarse a cabo debajo del agua si, como me oís debajo del agua olvídate de sumo náutica, esto es star citizen estas misiones van a ser para recuperar una caja o quizás bueno del tipo investigación esto también se encuentra en desarrollo y lo que vemos solamente es una prueba que han realizado si, ya sé que estás pensando, quiero ese patito, no, por favor no han mejorado el bioma sabana en Hurston para sentir una experiencia más realista al caminar por ella de a poco van encontrando el punto de flexibilidad que buscan en la hierba y con ello se acercan más a su publicación por último nos mostraron algo más de los nuevos puestos avanzados que siguen en fase de exploración y desarrollo buscando las mejores implementaciones para estos sitios algunos interiores ya se encuentran en white box realmente tengo muchas ganas de ver algo diferente en cuanto a este tipo de construcciones y esto será bueno magnífico en cuanto al aspecto visual que continúa enriqueciendo día a día star citizen en cuanto a noticias rápidas te contamos que ya están los regalos para suscriptores de la tienda de rci del corriente mes recibirán las armaduras overlord las cuales pertenecen según nos dicen a un grupo de vigilantes pertenecientes al sistema pyro los modelos son predator stinger y switchback también tendrán acceso durante todo el mes de diciembre al grey cat rock ese vehículo minero que fácilmente vas a poder llevar en naves como la culdas freelancer o la flamante recientemente estrenada nomad entre tantas otras claro y con dicho vehículo vas a poder minar en diferentes lugares y con él así acrecentar tu fortuna personal la nave del mes de noviembre fue la origin m50 por lo que durante todo el mes de diciembre si sos suscriptor vas a poder comprarla con algún descuento así que si estabas interesado atento a ello en otro orden de cosas y como siempre clou imperium games está en lo importante osea recaudar obviamente anunciaron que star citizen será compatible con toby a tracker por lo que si se ha asociado con la empresa toby bueno esta empresa digamos líder en cuanto a tecnología de seguimiento ocular con esta tecnología vas a poder trasladar los movimientos de tus ojos a la pantalla de star citizen el costo de este producto será de 200 euros y se presentará de manera oficial con el parche 3.12 por lo que esperemos que esto continúe enriqueciendo la gran experiencia que uno lleva a cabo dentro de star citizen a pesar de bueno su excesivo valor por último el parche 3.12 ya que tanto hablamos de él sigue en fase de testeo a mano de los evocatis y parece avanzar a paso firme por lo que pronto estará listo para la primer oleada y lógicamente te estaremos contando todo aquí como siempre buenos ciudadanos y ciudadanas hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que les haya servido gustado y sobre todo informado que es lo importante lo que se busca con estos informativos noticiarios o llámenle como quieran de ser así ya saben que pueden dejarnos ese like para valorar nuestro contenido también pueden compartir el mismo para ayudarnos a crecer día a día vídeo a vídeo y si estás viéndonos y no estás suscripto bueno te invitamos a suscribirte que es otra manera de ayudar al canal así que nos vamos pero no sin antes decirles esta vez y no desearles todavía decirles que vamos a traer un videazo al canal así que muy atentos porque algunos se van a poner contentos y otros no tanto así que no quiero adelantar nada pero les aseguro que va a estar muy muy bueno al menos a mí me ha gustado ahora sí les deseo a todos y todas una muy buena y gran vida y ya saben ciudadanos y ciudadanas si salen al verso vuelen seguros adiós y y y y y y y y y